¡Guardias óseos! ¡No puedo creerlo! ¿Qué busca el círculo en tu familia? No son más que locos persiguiendo una antigua leyenda. Creen que mi abuelo Morgan sabía dónde estaba la fuente de la juventud. ¿Y lo sabía? Solo es una leyenda. Vamos, mi tío debe de estar por ahí en alguna parte. La madera de estos árboles no sirve para construir barcos. Tendremos que confiar en la marina, Coronel Washington. Mis buques de guerra navegarán pronto en esos grandes lagos. Entre tanto, debemos establecer una base aquí y construir cañones. Como objetivo para este escenario, tengo que avanzar a la edad de las fortalezas y construir una fundición de artillería. Me están otorgando más aldeanos que en escenarios anteriores, así que los voy a estar repartiendo para que algunos estén recogiendo comida del molino, otros están recogiendo madera. Voy a dejar a uno recolectando oro y voy a tomar a un aldeano para que me esté construyendo edificaciones. Ahorita al inicio, que estoy dejando gente para que me esté recolectando más recursos, voy a dejar la construcción de una casa para ir aumentando el límite de población. También tengo que estar explorando y para eso voy a utilizar a los tres exploradores que me dan. Necesito determinar dónde podrían estar los enemigos, dónde podrían haber recursos o dónde podría construir puestos comerciales, ya sea para obtener más experiencia o si no también para crear unidades nativas y también realizar las mejoras que en esos lugares me otorgan. De momento, cerca donde yo estoy, puedo dejar la construcción de un puesto avanzada. Todavía no lo voy a hacer, pero ya lo tengo localizado. Voy a dejar que mis exploradores estén acabando con los guardianes de uno de los tesoros que tengo más arriba. También eso me va a servir para aumentar la experiencia y a ver qué recurso también me otorgan. Ahora que ya puedo solicitar envíos, voy a dejar solicitado un molino. Considero que con 20 aldeanos recogiendo comida, con eso me alcanzará para poder llegar a la siguiente edad. Voy a dejar algunos cuantos aldeanos más creados, esos los voy a enviar para que estén recolectando madera. Necesito también bastante madera porque si no, no voy a poder construir destacamentos, tampoco voy a poder dejar la construcción de más casas ni los puestos comerciales. Y ahorita para defenderme, porque tampoco quiero utilizar toda la comida y todo el oro para crear tropas, porque quiero avanzar a la siguiente edad, voy a necesitar de la madera para poder construir ya sea murallas y lo que sí es seguro, destacamentos. Voy a dejar la creación de algunos cuantos otros aldeanos más, así junto por lo menos unos 10 con madera. También he dejado algunas mejoras en el mercado para poder recolectar madera más rápido, a ver si con eso me ayuda con la recolección. Voy a dejar la construcción de una iglesia. También quiero ver qué mejoras puedo ir dejando, aunque más que todo serían las mejoras que me permiten aumentar el rango de visión. Dejo una mejora para aumentar la recolección del oro. Puedo dejar una mejora para aumentar el campo visual. Solamente me alcanzo para una y ahí dejaré la otra después. Ahora que sí ya puedo solicitar nuevamente envíos, voy a dejar seleccionado el envío de seis mosqueteros. Con eso ya podría tener algunas cuantas unidades que me ayuden a defender. Todavía no me han atacado, pero igual no me puedo confiar, porque ya he encontrado algunas cuantas unidades que han estado avanzando a mi territorio. Seguro solamente eran para explorar y ya cuando determinen realmente cuál es el alcance de mi base, van a empezar a enviar tropas a atacarme y tengo que estar prevenido para ello. Voy a dejar otra casa más construida. A los mosqueteros los voy a llevar del lado izquierdo para que me ayuden a explorar esa parte del mapa. Voy a ir dejando la creación de algunos cuantos aldeanos más. Después de que se cree uno más que voy a dejarlo con la recolección de la madera, voy a enviar al resto para que me ayude a recolectar oro. Ahora que ya tengo la madera suficiente, puedo dejar la construcción del puesto comercial. Al aldeano lo voy a dejar construyendo otra casa más y después lo regreso a que siga recolectando madera. En el mercado ya solamente me haría falta una mejora para aumentar la recolección del oro. Y de ahí a todas las mejoras de esta edad ya las tengo hechas. Voy a solicitar 5 unidades de caballería. Con los 6 mosqueteros y las 5 unidades de caballería ya podría explorar. Aunque de todos modos siempre tengo que dejar la construcción de edificaciones defensivas para evitar de que me destruyan el centro urbano. Voy a mover a los exploradores aprovechando de que ya está construido el puesto comercial. Hay algunas cuantas mejoras y estas más que todo van a ayudar a mejorar el ataque y la resistencia de las unidades que pueda crear en ese puesto comercial. Ahora sí dejo seleccionada la mejora para recolectar oro más rápido. Voy a dejar la construcción de un cuartel y por lo que estoy viendo no puedo crear destacamentos no puedo crear edificaciones defensivas. Lo bueno es de que tengo bastantes casas para impedir de que logren pasar desde esa parte del lado derecho y del lado izquierdo tengo a las unidades. A ver cuánto podría retrasar el avance de las unidades enemigas. Ya que he encontrado el destacamento lo voy a estar atacando con todas las unidades que tengo. Voy a mover también a los exploradores para que queden en frente de ese camino donde he construido las casas. Voy a acercar a los exploradores también para que vengan a destruir el destacamento. Han cambiado los objetivos. Me están pidiendo que destruya los tres destacamentos de la guardia antes de que la marina de Warwick llegue al lago Aerie. Empecé por lo menos con uno de los destacamentos que solamente me harían falta dos más. Menos mal que tenía las unidades porque me han enviado tropas a atacar mi base principal. Voy a dejar la construcción de un establo. También voy a dejar algunas cuantas casas para que queden en frente donde se podría recolectar oro. Venían algunos cuantos colonos. No estoy muy seguro si venían a recolectar ese oro de la mina o si van a recolectar comida de los venados. Lo bueno es que los he logrado interceptar y he acabado con bastantes unidades así que eso representará un duro golpe para mis enemigos. Voy a estar atacando a las unidades que estaban recolectando madera antes de que se acerquen más al centro urbano. No me conviene todavía pelear cerca del centro urbano porque no tengo unidades de aceriva. Voy a revesar a todas las unidades para que queden cerca donde está el cuartel. Destruyo ese cuartel ya sería una edificación menos en ese lugar. Voy a seleccionar una mejora para mejorar los puntos de resistencia y ataque de mis exploradores. Y también he seleccionado una mejora para mejorar mi arsenal. Todavía no lo tengo construido pero cuando lo construya voy a poder dejar mejoras más importantes desde la edad en donde yo me encuentre. antes de llegar al centro urbano enemigo todavía me hace falta un mercado y otro cuartel más. Voy a dejar a todas las unidades para que queden cerca donde está el tesoro. Voy a atacar a los guardianes. Tampoco es que pueda hacer mucho más. Lo que me interesa ahorita es de que las unidades queden lejos de donde está el centro urbano. Ya no me conviene ir a destruirlo. Voy a atacar a los aldeanos que vienen. Tenían bastantes aldeanos recogiendo recursos. Eso es increíble. Voy a separar las unidades. Voy a separar ahora que ya no hay guardianes del tesoro voy a mandar a todas mis unidades para que intercepten a los aldeanos que se han movido del lado izquierdo. Que son bastantes y espero que ya no puedan regresar a su base principal. Voy a dejar solicitados dos cirujanos. Tengo unidades que están bastante dañadas y espero poder recuperarlas porque como todavía no puedo crear unidades si puedo crearlas pero me interesa más juntar la comida necesaria para avanzar a la siguiente así que prefiero no crear tropas si es posible. Y los cirujanos me van a servir para curar a esas unidades que tengo ya dañadas. Mientras tanto voy a dejar que las unidades queden destruyendo el cuartel. Por eso no sé si todavía tendrían alguna otra edificación militar y si no ya solamente tendría que acabar con los aldeanos y toda esta parte en donde yo estoy que haría libre de enemigos. Ahora sí puedo dejar desarrollada la tecnología para avanzar a la siguiente edad. voy a acercar a las unidades que han quedado con vida cerca donde está el segundo destacamento voy a dejar la creación de algunas cuantas unidades de asedio que esas me las van a otorgar desde el puesto comercial dejo la construcción de un arsenal y también voy a dejar la construcción de algunas cuantas casas voy a dejar la creación de algunos cuantos arqueros y también mosqueteros para reponer mis fuerzas ahorita ya no puedo dejar mejoras importantes voy a esperar lo que se puede hacer es dejar algunas cuantas mejoras en el arsenal ahora que se ha destruido el destacamento voy a enviar a mis unidades para que me ayuden a explorar la parte arriba de esta isla donde estoy me han otorgado dos barcos no hay ninguna unidad en los barcos así que tendría que trasladar mis propias tropas antes de hacer eso realmente quiero dejar esta isla libre por eso estoy acercando a todas mis tropas para que puedan destruir ese centro urbano ahora si que avanzado a la siguiente edad voy a dejar pedidos dos falconetes voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos y esos los voy a enviar para que estén recolectando madera voy a dejar la creación de algunos cuantos ballesteros y dejo una mejora también para los ballesteros estos aldeanos los voy a enviar un poco más arriba para que estén recolectando madera a los cirujanos les voy a enviar un poco más arriba donde están las unidades a los falconetes de una vez los voy a enviar a los barcos porque como los falconetes se tardan mucho en llegar una vez que queden allí como puedo solicitar otro de los envíos voy a dejar solicitado un fuerte y ese fuerte mi idea es poder llevarlo a la otra isla así atendré una edificación defensiva para proteger a mis unidades voy a dejar solicitados unos 5 ballesteros a mi aldeano lo voy a dejar construyendo algunas cuantas casas para aumentar el límite de población estos que se han acabado el oro los voy a enviar un poco más a la derecha que hay otro yacimiento de oro ya que he salido la carreta el fuerte lo voy a enviar de una vez para que se resguarde en el barco de igual manera hago lo mismo con los ballesteros lo que voy a hacer es que voy a empezar a mover el otro barco que está libre para que me ayude a explorar a estas otras unidades las voy a enviar un poco más a la izquierda para que me ayude a explorar porque ya están construyendo otra vez edificaciones militares y eso no me conviene para nada he encontrado un muelle lo bueno es de que no hay nadie cerca así que voy a desembarcar voy a dejar que las unidades queden un poco más adelante el fuerte de una vez lo voy a dejar que se quede construido cerca donde está la orilla al aldeano que he tomado prestado lo voy a dejar construyendo un estable a las tropas las voy a dejar destruyendo de una vez el destacamento y con eso estaría completando el objetivo que me están pidiendo no sé si todavía hay algún otro objetivo aparte de ese y si no únicamente con destruir el destacamento estaría ganando la partida han venido algunas cuantas unidades a atacarme son bastantes unidades de caballería ya que mi ejército ha acabado con las tropas que estaban en mi isla las voy a mandar cerca donde están algunos barcos voy a dejar algunos cuantos ballesteros voy a enviar a que mi aldeano me construya un establo del lado derecho y en el fuerte puedo dejar la creación de algunos cuantos piqueros voy a adelantar a mis barcos necesito encontrar la flota enemiga y como objetivos ahora se han cambiado nuevamente me dice que tengo que destruir la marina de Warwick y su centro urbano la marina la voy a destruir con los barcos que me han otorgado y tengo que llevar más tropas para poder destruir el centro urbano como objetivo secundario me están pidiendo que trate de no perder parte de la flota son cinco barcos en total podría perder tal vez uno o dos ya que han llegado todas las unidades al barco los voy a enviar a desembarcar en la isla enemiga estas unidades las voy a acercar cerca donde están las que sobrevivieron el ataque voy a enviar al barco para que esté ayudando a los otros barcos a destruir la flota enemiga y con mis unidades me voy a estar acercando para quedar cerca de donde está el territorio enemigo de allá me hace falta bastante por avanzar voy a enviar a mis barcos para que destruyan el último si no estoy mal ese ya sería el último barco porque es el único que está marcado en el mapa voy a dejar una artillería creada en esta isla la marina de Warwick es historia concéntrate en la base principal ahora que ya solamente me tengo que enfocar en las tropas que van por tierra voy a acercar a todos mis unidades cerca donde están los aldeanos recogiendo madera y oro dejo algunas cuantas mejoras en el arsenal voy a enviar 5 aldeanos en la parte de arriba para que me estén recolectando oro voy a establecer el punto de reunión en esta isla de los envíos y voy a dejar seleccionados un falconete y 7 guerrilleros a pesar de que me había costado porque había perdido la mayoría de unidades en este territorio gracias a los envíos y a las unidades que tenía en mi isla atacando ya tengo un ejército bastante poderoso voy a acercar a todas las unidades cerca donde está el destacamento para poder destruirlo por lo menos mientras llegan los refuerzos voy a dejar creadas algunas cuantas unidades de caballería más voy a enviar también algunos cuantos mosqueteros voy a dejar solicitado el envío de un centro urbano ya me hace falta la construcción de más casas o centros urbanos para ampliar el límite de población voy a seleccionar de que mis barcos estén atacando el centro urbano y el resto de unidades debería quedar alrededor para atacar a las unidades enemigas y a los aldeanos y destruyendo este centro urbano se acabaría la partida excelente muchachos derrotamos a las tropas de warwick pero parece que él escapó es tu tío lo llevaré al lugar en que cayeron los demás no yo lo haré el rastro de warwick es reciente se dirige al oeste por las llanuras si somos rápidos lo capturaremos que non aquí vuelva a casa esto va a terminar mal y no quiero que lo vea estoy de acuerdo tú ya sabes lo nuestro verdad John Black yo no te habría elegido como marido para mi hermana preferiría alguien más estable pero ella decide a quien ama y no voy a interponerme no te habría elegido no te habría elegido no te habría elegido lo que sea no te habría elegido